hola cómo están bienvenidos a este su canal mema bordados mi nombre es enma y vamos a estar bordando esta parte de aquí de esta servilleta que es como una bellota vamos a bordar esta bellota y la ramita voy a comenzar la puntada usando este color de la niña y voy a estar bordando esta parte de aquí voy a comenzar fijando la hebra por esta esquinita voy a trabajar con cuatro hebras con cuidado a lo y antes de que termine de salir la hebra voy a hacer otra puntada en el mismo lugar ahora cortamos el excedente ahora en esta parte voy a estar haciendo punto palestina comienzo haciendo aquí una pequeña puntada ahora voy a salir por esta parte del de la puntada hacia un lado coloco la hebra de esta forma y voy a pasar la aguja debajo de la puntada que acabo de hacer estiro la hebra o halo la hebra en su totalidad coloco nuevamente la hebra de esta forma y sobre la misma puntada del principio voy a pasar nuevamente la aguja y se me forma este nudito ahora voy a hacer nuevamente una puntada pero ahí mismo voy a salir voy a hacer así una puntada de esta forma dejando un espacio entre la última puntada y la que voy a hacer ahorita ahora voy a pasar mi aguja por debajo de esa puntada y estiro paso nuevamente la aguja por debajo de la misma puntada del principio y estiro voy a hacer nuevamente una puntada de esta forma halo toda la hebra coloco la el hilo de esta forma voy a pasar la aguja de derecha a izquierda en la puntada que acabo de hacer halo toda la hebra coloco nuevamente el hilo de esta forma y sobre la misma puntada del principio voy a pasar nuevamente la aguja de derecha a izquierda y halo toda la hebra voy a ir pasando haciendo esta puntada por el contorno ahora coloco la hebra de esta forma paso la aguja estiro vuelvo a pasar la aguja por la misma hebra del principio con cuidadito buscamos esa hebra para pasar la aguja nuevamente por el mismo lugar y estiramos de esta misma forma vamos a continuar trabajando hasta rellenar toda el área por este lado de aquí y ¡Suscríbete al canal! Aquí como ya llegué al extremo voy a fijar mi puntada y voy a salir a un ladito aquí y voy a comenzar nuevamente a trabajar el mismo punto palestina. Pueden girar su labor o pueden irse así como lo estoy haciendo yo, de un solo. Ahora solamente hay que tener cuidado de colocar la aguja por delante de la puntada formando este círculo. Pasamos la aguja de derecha a izquierda en este espacio, estiramos, colocamos nuevamente la aguja y pasamos la aguja de derecha a izquierda por la misma puntada del principio. Y estiramos, hacemos nuevamente una puntada de derecha a izquierda. Colocamos la aguja como en semicírculo, pasamos la aguja debajo de la puntada que acabamos de hacer, estiramos, colocamos nuevamente semicírculo y en la misma puntada del principio hacemos nuevamente otra puntada y estiramos. Y así vamos a ir trabajando hasta tener todo este espacio cubierto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a trabajar con este otro color de la anilla, un poquito más clara que esta. Y voy a fijarla en esta parte de aquí. Con cuidado halamos la hebra y antes de que termine de pasar, hacemos otra puntada sobre el mismo lugar, sostenemos las hebras que sobran y halamos toda la hebra y ya nos queda fija. Ahora cortamos el sobrante. Y listo, comenzamos a trabajar. Voy a hacer una puntada de derecha a izquierda, así. Y una vez hecha voy a pasar esta hebra a través de la aguja, de esta forma. Y halamos toda la hebra. Arreglamos bien las hebras para que no nos queden esos hilos ahí feos y estiramos. Ahora una vez hecho esto, paso toda la hebra para el otro lado y voy a hacer nuevamente una puntada de extremo a extremo. Y vamos haciéndolas que queden como en diagonal, las puntadas. Agarro la hebra y la paso por la aguja de esta forma. Y halamos toda la hebra. Así. Pasamos la hebra para el otro lado, hacemos nuevamente la misma puntada. Pasamos la hebra a través de la aguja. Y halamos. Paso la hebra para el otro lado. Ahora hago esta puntada, así. Y estiro. Repetimos lo mismo. Antes de pasar toda la aguja, voy a pasar el hilo de esta forma a través de la aguja. Y halamos. Hacemos lo mismo. Hago una puntada que vaya de extremo a extremo. Y paso el hilo por la aguja de esta forma. Y ahora sí, estiramos toda la hebra. Y así vamos a ir repitiendo la puntada. Ahora, vamos a ir haciendo las puntadas que nos queden más pegaditas en este extremo. Y de acá las vamos a ir separando un poco. De aquí las vamos a hacer bien pegaditas. Para ir trabajando según la forma del dibujo que tenemos. De acá las voy a hacer un poco más separadas. Que quede un poquito de espacio. Y acá, bien pegaditas. Y halamos. De acá un poco más separadas. Y pegaditas en la parte inferior. Y estiramos. Pueden ver como la puntada va quedando embolsadita. Y es el efecto justo que queremos darle a esta parte de la bellota. Ahora aquí voy a fijar por este lado en el borde. Y así se nos va a ver nuestra segunda puntada. Ahora con un café más claro. Vamos a trabajar aquí la puntita de la bellota. Voy a fijar por este lado. Hacemos una pequeña puntadita. Luego sobre esa puntada vamos a pasar nuevamente la aguja. Y antes de terminar de alar la hebra. Sostengo la hebra, los hilos que sobran. Y estiramos. Cortamos la hebra que sobra. Y así de fácil tenemos fija nuestra hebra. Ahora vamos a hacer punto festón. Pero lo vamos a hacer normal. Vamos a hacer una puntada aquí en la parte central de la figura. Y llevamos la hebra hacia la parte del borde. Y halamos. Hacemos nuevamente. Pero ahora fíjense que no vamos a rellenar acá. Sino que nos vamos a ir por esta parte de aquí. Vamos a hacer nuevamente la misma puntada. Hacemos aquí en el centro. Y debajo de la puntada que acabo de hacer. Otra puntadita. Hacia el borde. Y procuramos mantener la hebra debajo de la aguja. Antes de alar por completo. Lo hacemos nuevamente. Y halamos. Hacemos una puntada. Cuidando de que la aguja quede sobre el hilo. Y halamos. Aquí vamos a hacer una puntada. Hacia la puntita de la bellota. En la parte inferior. Cuidamos de que todas las hebras queden bien colocaditas. Y aquí voy a fijar en este extremo. Ahora me voy a venir a la parte superior nuevamente. Aquí en este borde. Y voy a comenzar a hacer nuevamente festón. Por este lado de acá. Voy a tratar de que las hebras se crucen entre ellas. En la parte del centro. Voy a meter la aguja aquí en esta parte. Pegadito a la puntada. O dentro de las puntadas anteriores. Para que éstas queden unidas en la parte central. Que no sobre espacio. Así. Siempre vamos a insertar la aguja sobre las puntadas que tenemos del otro lado. Así. Aquí vamos a tratar de que la puntada nos quede pegadita. A nuestra última puntada. Así. Y fijamos en este borde. Y así quedaría nuestra bellota terminada. Y así quedaría nuestra bellota finansada. Y así quedaría. En la parte superior.